y el día ha llegado hola bienvenidos a otro vídeo aquí en utilizar el nombre de caibacornos nos rechazó pero bueno ya llegaron las tirlames las ishisu las cartas de ishisu que a mí me da este como chale les llaman ishisu y no sale ishisu bueno si hay una donde está ella pero no es las que se buscan ok tenemos aquí que hay descuento en gemitas verdad este sí no me interesa porque no va a comprar pero creo que no están tan caras de esta vez no ahora es sobre de voluntad férrea ya llegó vamos a ir a la tienda a revisar lo que es lo importante aquí el hecho de que ahí vienen las cositas nuevas no nuevos accesorios atrás vamos en la tienda se ven chidos este este de hecho ya lo compré en otra cuenta para que les digo no vamos a revisarlo y bueno ya ya este ya le eché un vistazo pero rápido no recién cuando me levanté no no he metido profundidad nada más vi a la mona y dije comprar en la otra cuenta bueno aquí creo que estoy feliz con mi yuki ona así que no creo comprarla pero en la otra sí y empieza la diolis cop ya sabíamos que ven y se nos anunció desde principios del mes pasado el día 14 empieza el primer stage y hasta el 26 y el bueno el 26 se acaba no el segundo empieza el 23 ya saben el primer es el que importa el segundo no vale la pena jugarlo porque lo va a ganar un cheater seguramente y pues repárense porque de hecho va a ser la copa cheater como siempre pero lo interesante son las gemitas no es como un rank chiquito a mí me gusta mucho la la caiba corp la casey cop este en due links acá en la due list a veces no tanto por el tema de los cheaters pero aún así son eventos pvp que me gustan mucho y pues bueno vamos a ver tengo aquí ayer hay ayer eran las iban a ir a comer y media y empezó un pinche puto duelo de 20 de 20 turnos no me lo contaron hijos de la verdad empezó un pinche duelo como de 20 turnos y el vato se extendió y al final le gané pero como en ya acabó como 10 20 el pinche victoria no me la contaron mí me pasa por ponerme a jugar de último momento está bien yo esté a ver vamos a la tienda que tenemos por acá accesorios vamos a usar por los accesorios no campo de duelo hay partes que es el de los twin twisters se ve muy bonito pero pues prácticamente ahorita que lo vean es el el pinche de gate attack con menos colores este pero me gusta esta creatividad no bueno sí como no se está llevando los sombreros mágicos del scapegoat del pinche ese caleidoscopio no sé qué telescopio que es y esta madre no sé que sea pero me gusta porque a ver si se ve que gira y se va llevando las cosas ya que no están fijas miren muy probablemente social principio del duelo pero si es prácticamente el de negate attack solo que con piedritas y sin menos con menos colores pero me gusta aún así tengo tengo 5900 esos 40 pinches este si esas pinches 40 del duelo que no gané son fueron la diferencia entre no tener los 6k para tirarle ahorita la caja luego la base de tortuga catapulta situación y en ganable insuperable en reino de los solistas yugui al falta una tortuga catapulta yugui con una tortuga catapulta en la mochila me gusta por lo icónico que es no tanto porque pinche tortuga rancia como ella sola aquí está el protector de la curicara muy bonito muy bonito miren pensaba yo en un principio que la curicara se podía usar como huntrap así como qué pasa porque se detuvo no pensaba que se podía utilizar así como huntrap como como univiru pero no es en tu turno entonces es un poco más situacional ahorita ahorita porque conviene tenerlas al menos a dos porque ya vienen las tirolamens y esas viergas y que jugaré en tu turno entonces este claro que conviene pues pues conseguirlas no si no 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 morirse por conseguirlas porque pues finalmente a lo mejor será terminar craftear la curicara pero por lo menos te sale no no deshagas en la verdad bueno eso digo yo no sé si se va a usar así que tampoco me hagan mucho caso quédense por lo menos con una que bonito este licón bueno monashín ahora dejamos de esto ahora sí a lo que les interesa para la carnita sobre secreto no que sobre secreto voluntad feria sobre de selección y tenemos en las cartas de esta casa aquí está el banalecito ya el golem el golem el golem la caballero gemadama diamante rosa que ufff ufff sexo luego el dragoncito arcoiris y que ya sabíamos que iba a ser ur no y la curicara que también es ur ahorita vamos a revisar los ratios de pues del ese güey es el único con animación lo hubieran dado a ella que verga ve nomás que bonita está mami robot ok lista de cartas en este sobre bien lo que ya habíamos visto luego el rey bo dragon era este güey es uder esta puta carta es gratis en new links que les pasa que cagada y esta la curicara como ur bien independientemente de que sea una mona china y que y que es de pelo blanco y así que seguramente es menor de edad maldita sea está muy chingo en el diseño no o sea este el dragoncito y la pinche torre y la vieja está ahí volando con pinche fueguito y la chinga está muy perro me encanta esta en cuanto pueda me la voy a conseguir este física aquí está aquí está lo que faltaba ya me cansé de decir que empecé a jugar yo y ahí por ahí en 2006 por la por el por el por el el tipo de las charmers me encanta que llegue tal vez ahora si lo arme no sé es que es que es mi chedega pero me encantan me encantan si me sale aunque no la vaya a jugar me la voy a quedar miren nada más qué bonita que algo es su R bueno es su R así que pues está 2 no vamos a tener que sacar 3 ya sabíamos de Kelbek llegó el empero guardián no quiero eso no quiero eso este es la en esta casa donde sí está Ishizu uff pero creo que esta no es la que se usa o sí pero aún así que chida el corazón del mar de cristal estas son las cartas de este güey del de Earth de ahí de Brains una triste historia del vato a ver si Gem Knight el Lodidon Odilon esta está muy bonita también la Cuarzo aquí está Mudora es SR si no me sale la crafteo sin problema y Aguido es SR creía 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 firmemente que Mudora iba a ser UR pero ahora que veo que es SR muy probablemente cuando llegue en las Tierraments lo van a tocar aún así no veo mala inversión si no te salen los sobres crearte los que te falten para tener los 3 y el hecho de que este sea este SR pues también sin problema el único lo único pues difícil de aquí de sacar son estos tipos el Kelvet y el Keldo pero pues son 2 o sea son 4 URs que es lo único que vas a querer de esta caja o sea tirarle está bien para ver si te salen y si no pues hay vacilas que verga con el cráneo de cristal ya no es la versión de anime si esta carta se invocaba a todos los 100000 puntos de daño y después cambia esta carta de posición de defensa durante la crisis de este turno si no existe daño de efecto entonces ya se añadía tengo mano invocada en la carta un monstruo roca con 0 de ataque en tu deck creo que si no es la versión de anime en las cartas gratis de Duel Links está la de anime y creo que el efecto es más cagado más como tipo recibes daño fin lo voy a checar y aquí están las bestias las bestias adomasoquistas no sé sigo sin tenerles fe hay que ver que tal se comporta en el templo de los reyes oscuridad avanzada aquí están las cosas de las bestias ah y esta en versión de creo que esta es la que si se juega no soy tan seguro y ya estamos en lo de reno todo lo todo lo gemnite y no no está necroballe como ya me siento en las filtraciones ay solga es también solga tenía una versión nueva supongo que así de fuerte debe ser donde no se jarra opuesta donde ni se ha desabrido nada de él a ver un un yard cambia todos los cambia tantos monstruos en el campo como sea posible la posición de defensa boca abajo y después voltea la mano tantas mágicas trampas boca arriba en el campo como sea posible y después y después devuelve a la mano después cada jugador puede colocar mágicas trampas desde su mano hasta el número de vueltas en su propia mano está bien porque si eran trampas y no tenían el timing de activación ya se quedaron ahí hasta el otro turno el carbón el carbón miren que el carbón no lo hicieron sadomasoquista nomás tiene como piquitos de que es malo malo como es que murió ese carbón este es como la last held with tribute pero la nueva la bestia de circuit los demás gatekeepers ahí está el carbón con el que no es malo miren el normal la gennaid la gennaid siempre le ha llamado la atención pero es que su pinche mecánica está bien chaf bueno o sea desfasada más bien desfasada para los standards de hoy manderí fuerte aquí está hasta la vista baby esta la chica sobre la gravedad maldición tiki estas cosas esta la de patrones ¿cómo se llama patrones? ¿qué? de la angustia y se acabaron bueno por las cenas de cierres no hay mucho mucho tema no es supongo que mucha carta para deshacer todo lo bestia de cristal si me sale igual algunas de las urs pero no veo tan difícil juntar todo lo que necesito que es una ausa por lo menos una kurikara si me salen las tres no me enojo y las cuatro cartas de Ishizu así que chingón 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 mañana viene el paco pelín ahorita voy a echar ese duelo para ganar las 40 gemas y poder abrir 6k y espero que me sobren gemas espero así que pues gracias por ver vídeo nos estaremos viendo muy pronto